Buenas tardes, bienvenida, bienvenido, gracias por estar en Ciencias de la Televisión. Yo soy Luis Guillermo Hernández y le quiero poner en agenda pues este pequeño alto en el camino para tratar de agarrar el paso, para tratar de entender un poco qué está pasando en términos políticos, en términos jurídicos también con esta inusitada y sin precedentes movilización de aspirantes presidenciales. Se rompieron todas las reglas en materia electoral, en materia política que habían prevalecido en este país hasta 2018. Se rompieron todas las lógicas de las carreras presidenciales que antecedieron a la que tendrá lugar en 2024 y tenemos que intentar entender, intentar entender, no le aseguro que lo logremos al 100, pero intentar entender qué está pasando. Las corcholatas de la Cuarta Transformación están entrando en su segundo mes de recorridos nacionales y las fichitas de la oposición están intentando desde hace un par de semanas pues treparse a esta dinámica pública, visibilizarse, ganarle la partida a sus contendientes y en medio de una ley electoral que prácticamente ya nadie toma en cuenta y que prácticamente ya todos pisotearon. Una serie de partidos que no sabemos si tienen claro el rumbo que va a tomar esta elección presidencial. Y una sociedad que a veces mira con asombro, a veces mira con hartazgo y a veces mira y ya no sabe ni lo que mira de tan convulso y complicado que es todo esto. Para ello, para tratar de poner un pequeño punto de equilibrio a esta observación, hoy tenemos un lujo en este programa, la visita de Jorge Aljovín, un joven todavía, muy joven analista que además conoce muy bien las circunstancias jurídicas alrededor de los temas electorales y políticos. Su expertiz es precisamente el derecho y a partir de ahí la observación crítica de los fenómenos políticos y sociales. Así que ojalá le pongamos un poquito de serenidad a su mirada que usted ya me ha comentado en las redes sociales. No entendemos lo que está pasando, ya no pasa lo que estábamos entendiendo y no sabemos qué hacer y qué decir en este tremendo jaleo 2024. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido. Te agradezco muchísimo la invitación. Y a propósito de lo que decías en la presentación, yo tomo algo. Entre asombro y hartazgo, creo que lo que podemos sacar en limpio es algo muy importante para el público en su casa. Hoy, con independencia de que te puedas ubicar en el domicilio ideológico del presidente López Obrador y el oficialismo, como así se le ha denominado, o por otro lado, como se denomina la oposición, creo que lo que podemos sacar en limpio es que hay una narrativa y un discurso que hay en el ambiente. Y es el gran triunfo, si lo quieres ver, simpatices o no con el presidente López Obrador. ¿Cuál es? Identificarte con tus raíces, creer o no si estás con el pueblo o en contra del pueblo. Y esto solamente lo pueden lograr ciertas figuras políticas potentes. Y que esto me parece que es el gran triunfo de la Cuarta Transformación, más allá de cifras económicas, donde podríamos decir cuál es el tamaño de nuestra economía o cuáles son los logros, las magnas obras, sino que lo que estamos hablando todos hoy por hoy es quién está más identificado con sus raíces y cuál es ese fenómeno sociológico que ha generado el presidente López Obrador que ha hecho que hasta la propia oposición se quiera identificar con la Cuarta Transformación. Y esto es realmente potente porque hace no más de 10, 15 años más bien se peleaban por quién era el más fresa, déjame decirlo en estos términos. Y hoy nos estamos peleando quién es más barrio, quién es más pueblo y quién está más identificado con sus raíces. Pero me parece que esto es muy potente y simplemente también pondría otro tema sobre la mesa. También habrá que decir que las reglas electorales están anquilosadas, no nos sirven para lo que realmente queremos y tenemos precandidaturas que no son precandidaturas, precampañas que no son precampañas y elecciones que no son elecciones. Entonces habría que preguntarnos ¿realmente fue bueno haber desplazado a rajatabla el plan A o el plan B? O como tú lo quieras llamar, necesitamos una reforma electoral para después del año 2024. Creo que serán temas interesantes que con independencia, con quien gane o quien obtenga el triunfo, será un tema de agenda pública en el futuro. Lo pones de manera muy clara porque sin duda estas dos aristas que planteas son precisamente donde está la mayor discusión pública. Por un lado, hoy es prácticamente claro, prácticamente un hecho que va a ganar la presidencia de la República quien proponga un modelo que respete este acercamiento a las bases sociales del país, esta especie de ayudar a las clases más desprotegidas a recuperar espacio, a recuperar terreno después de prácticamente 30 años de políticas neoliberales y quien proponga no solo mantener sino expandir los programas sociales. Y esto es un hecho incontrovertible que, como dices, pues sí, es el éxito de López Obrador. Es decir, ¿esto significaría que el neoliberalismo, la propuesta neoliberal no tendría oportunidad en 2024? Así es, mi querido Luis, y creo que al final del día como también en su momento lo decía la propia lógica neoliberal, que había un fin del mundo y que al final del día la historia se había acabado, creo que aquí hay un inicio más bien de un nuevo modelo social con una base social robusta y que nos pueda gustar o no. Y reitero, hay algunos que serán detractores del presidente López Obrador, otros serán adeptos a sus propias políticas, pero eso es lo que está de fondo y es lo que debemos rescatar. Pero también hay que decir algo, la identidad no se gana simplemente con vociferar y decir que yo soy pueblo o que simplemente, como se decía hace algunos días en la mañanera, que si vendo tal producto o si crecí en un determinado lugar. Si fuéramos a esas, vamos a ver mi ejemplo personal. Algunos dirían, pues este hombre es producto del neoliberalismo. Obtuvo su licenciatura en el ITAM y luego estudió su maestría en la Universidad Panamericana. Entonces, sería rotulado simplemente como un fifí. Un fifí de derechas, súper derechas, ¿no? Y entonces habría que ver, y eso es lo que se trató de transmitir en la propia mañanera. No simplemente por nacer en un lugar puedes adoptar esa identidad, sino tienes que hablar con tus hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Y creo que eso es lo importante y lo que yo he visto que realmente transmite. Desde mi campo del derecho, ¿qué he llevado a cabo? Por ejemplo, litigios estratégicos que han permitido, malo que bueno, que los naturalizados, como es en mi caso que nací en Perú, pero por decisión soy naturalizado mexicano, puedas participar o no en un proceso de selección de consejerías electorales o en el reciente proceso, que una mujer pudiera ocupar la presidencia del INE. Creo que esos son los actos y a lo que se refería realmente el presidente López Obrador. Y también habría que preocuparnos también por el papel de los propios medios de comunicación, sobre todo si hablamos solamente de una narrativa y que inflamos a determinadas candidaturas. Efectivamente, es un buen paso y creo que quienes somos demócratas creemos elecciones competidas, con independencia de cuál sea nuestra opción política. Pero de ahí a crear narrativas y decir que hay tiro, me parece que hay mucho trecho y creo que esto, como tú lo comentabas hace unos programas, se requiere crear una ideología, un programa de gobierno para que realmente esa oferta sea atractiva para la gente. Y ese es el gran papel que tendrán tanto oficialismo como oposición, es no solamente quedarnos en la estridencia mediática, sino que realmente nos entreguen una propuesta de fondo en temas de salud, seguridad y si realmente y otros tantos temas, si realmente habrá continuidad con cambio o habrá cambio completo. ¿No? Claro. Gracias. 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 Gracias.